¿Qué es Farmalisto? Farmalisto es una plataforma tecnológica en salud. Tenemos presencia en cuatro países de Latinoamérica. Somos expertos en la precisión para la prestación de servicios médicos a nuestros pacientes desde casa. Nuestro principal desafío tal vez era poder llegar al cliente de manera exacta, precisa y puntual. Creo que con Salesforce hemos abarcado mucho de este tema. Adicional, toda la condensación de la data, del filtrado de la misma. Y lo más importante es quitarnos un poquito de esa carga operativa de tener 20, 50 herramientas. Que con Salesforce ya solamente lo condensamos en una sola. Y es con ella donde operamos. Mira, hemos adoptado varias soluciones, pero te puedo decir que principalmente hasta el día de hoy, la más importante para nosotros es Marketing Cloud y Health Cloud. Porque nos permite ese filtrado, esa información del cliente, poder tener puntos de contacto exactos, saber en qué momento enviarle una notificación, un contacto, un marketing de contenido, es vital para nosotros. Y todo el tema de HeadCloud, somos una plataforma tecnológica en salud. Todo lo tenemos en la nube, todo está basado en este sistema. Es a lo que más le hemos apuntado en este momento. Mira, te puedo decir ventajas. Es claramente ahorro y optimización en procesos, en tiempo, en costos y un mejor contacto con el cliente. Somos más precisos en el momento que queremos tener una interacción con ellos. Y adicional, se abre un abanico de posibilidades inmensas con nuestros clientes, con nuestros aliados, donde todo este servicio, toda esta innovación y toda esta tecnología está puesta a lo que ellos necesiten. Mira, como te mencionaba, muchas de las herramientas que usábamos antes para llegar a nuestros clientes, para manipular la data o para condensarla, para interpretarla mejor, requerían varias herramientas. Varias herramientas que eran operadas por varias personas. Con Marketing Cloud, con todas las herramientas de Salesforce, todo esto lo hacemos con una sola persona y con una herramienta. Es ahí donde nosotros ya no necesitamos un arsenal de personas para analizar la data y para hacer envíos a nuestros pacientes, sino que ya contamos con una sola forma de hacerlo. Mira, más que ventaja, lo que sí tenemos es mucha expectativa. Soy fiel creyente de que con la solución Salesforce hemos tal vez abarcado el 30 o 20% de su capacidad. Creo que tenemos todavía un techo enorme y podemos implementar esta y muchas cosas más.